¡Muy buenas cinefilos y cinefilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión a un vídeo muy especial Y necesito que prestéis mucha atención a todo lo que tengo que decir ahora Mirad, han salido ya las primeras impresiones y opiniones de la película del corte de Zack Snyder Muchas de ellas hay que cogerlas con pinzas porque son de personas que a lo mejor han mentido Porque supuestamente hasta el 15 y 16 no se estrenan las oficiales de gente ya que ha tenido el acceso, que ha tenido el privilegio y demás Esto es un paréntesis, pero yo conozco de alguien que la película la ha podido ver, ¿vale? Ahí lo dejo Y me ha hablado en términos generales, no me ha contado prácticamente casi nada, me ha hablado muy bien de ella Pero hoy os voy a traer dos opiniones de dos personas que han podido ver ya la película Concretamente de una y han publicado por Twitter su opinión en resumidas cuentas Dicho esto, hay que recalcar que en este canal siempre reaccionamos a las primeras impresiones de películas muy esperadas No es nada nuevo, lo hemos hecho con infinidad de películas Y sobre todo, tenemos que reconocer que en el género de superhéroes, al ser un cine más comercial Y donde hay muchos fans, llama más la atención Sobre todo, y tengo que decir esto, sí o sí, con Marvel Porque siempre que sale una película de Marvel, una semana antes, es la mejor película del universo de la historia del género de superhéroes Siempre que sale una película de Marvel Y luego la película, cuando la vemos, pues es lo que es, algunas peores, otras mejores, algunas una maravilla y otras un fiasco Como pasó con Far From Home, que era la mejor de todas las de Spiderman Y luego fue un fiasco y una hostia de un coche a 200 kilómetros desviándose por la rotonda Que te cagas Entonces, esto lo tengo que recalcar Porque justamente a Zack Snyder Se le ha dado de hostias con las críticas en sus películas Que el hombre de acero la tachaban como una película mala Batman vs Superman, ya sabéis Y luego las películas, pues son lo que son, que a mí me gustan bastante Tenéis opinión de estas dos películas en mi canal Concretamente, de hecho, antes de ayer subí un ranking de películas de DC Por si lo queréis ver Dicho todo esto, lo digo porque la opinión de estas dos personas Concretamente de una Que ha sido co-guionista de Marvel Studios Para hacer X-Men 1 y X-Men 2 Ahora, que es Zack Penn, que ahora os lo enseñaré Ahora vamos con Ben Mekler Porque lo digo que estas dos opiniones hay que tenerlas en cuenta De todas formas, como siempre digo Luego cada uno tenemos nuestra libre opinión Nuestro testimonio al 100% Y aquí en este canal, yo, cuando vea la película Os traeré mis primeras impresiones Luego, mi crítica sincera Y luego realizaremos un debate con invitados Así que muy atentos al canal Dicho ya todo esto Antes de ponernos en contexto Os informo Mañana, domingo, a las 10 de la noche Con 6 invitados Realizaremos un debate De Warner Del corte de Zack Y de la Liga de la Justicia 2 ¿Qué pasará con los fans? ¿La solicitaremos o no? ¿Cuál será el éxito de la película? Vamos a hablar De todo lo que va a suponer El evento cinematográfico del año Que es el corte de Zack Tenemos que ser realistas Así que ya sabéis No os lo perdáis Abajo en la descripción Os dejo ya el link Con el acceso anticipado Para que podáis ya Tenerlo en campanita de notificaciones activada Y no os lo perdáis Ojo, ojo, súper importante Añado esto al vídeo Porque lo estaba editando Y un amigo, Joseph Que espera el corte como el que nadie Me ha dicho Si has hecho ya el vídeo Comenta esto Es una amiga de Christopher Nolan Que ya han podido ver los dos la película Nolan no ha dado ninguna declaración Pero la amiga sí Y los dos coinciden En que es lo mejor que ha hecho DC Fijaros Buenas noches Todavía estoy hablando de la Liga de la Justicia Pero tengo que dormir un poco Ojalá saliera mañana Para que todos pudiéramos discutir Y deleitarnos con este enorme tal Y aquí dice Fijaros, eh Es mejor que todo lo que ha hecho DC En mi opinión Dice la amiga de Nolan Y dice Christopher Nolan estuvo allí Y creo que estaría de acuerdo ¡Ojo! ¡Ojo! Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y seguís con el vídeo Pero es que esto tenía que incluirlo Por eso me pilláis sin gafas Y con camiseta más de pijama Le lo tenía que incluir ¡Ojo a esto! Vale Obviamente esto lo dice Nolan Exceptuando su saga Porque su saga es insuperable Eso es una obra maestra El caer oscuro Pero ¡Ojo! Ahí lo dejo De todas formas ya sabéis que Nolan Recomendó a Zack Snyder Y fue Y gracias a Zack Snyder Zack hizo las pelis del género Gracias a Nolan Cuando él terminó su saga Nolan recomendó a Snyder Para que empezase con el Hombre de Acero Y el Hombre de Acero Es la película En la que tuvo libertad creativa Y así le salió Una muy buena peli A mí me encanta Ya lo sabéis Así que ¡Ojo a esto! Osta otra declaración más De alguien que creo que es bastante fiable Y ¡Ojo! ¿Vale? Venga, a seguir con el vídeo Dicho todo esto Bienvenidos a Sito Cinema Y ahora sí que sí Es que esto Todo que os he comentado Es importante Y sabéis que me enrollo mucho Mirad Aquí dice Acabo de terminar El Snyder Cut Gracias a la filtración De HBO Max No quiero estropear a nadie Pero me quedé impresionado Por lo que vi Tener un tiempo de ejecución De 4 horas Para jugar realmente Liberó a Snyder Para una acción intensa Y lo que probablemente Equivalió a 80 o 90 minutos De clips Esto hay que cogerlo un poco Y aquí dice Es la mejor película De DC Que más me ha entretenido ¿No? Algo así Nunca me ha entretenido Tanto una película de DC Y nunca ha estado mejor en forma Bueno Como digo Esta declaración es la más floja Vamos a ir ahora con la buena Pero llama Lo de los clips Creo que lo dice Sabéis que Snyder Esto no es nada nuevo Lo hemos visto en Watchmen Lo hemos visto en 300 Lo hemos visto en Batman vs Superman Pero más en Watchmen y 300 Y sobre todo en la futura película Que sale en un mes Army of the Dead Que a él le gusta mucho Jugar con las cámaras lentas ¿Vale? Esto a veces funciona Otras veces no funciona En Watchmen me funciona Pero por ejemplo En la escena del ascensor Que es el factor sorpresa De que intentan asesinar a Alista ¿Os acordáis? No me funcionó No, pero en general funciona Y esto lo que quiere decir Pues que en el corte de Zack Tendremos muchas partes Rollo videoclips Recordad que Zack Snyder Antes de hacer películas Hacía videoclips Y los hacía muy bien Dirigía muy bien los videoclips Es una pasada esto Podéis verlos en Youtube Que hay varios Entonces pues vamos a tener ¿No? Ese juego de Lo hemos podido ver Con Stephen Wolf Y Wonder Woman Cuando salta por encima de él Lo hemos podido ver En Darkseid Cuando la cámara Se acerca a él Y está en el trono Que tenemos 3 segundos de cámara lenta Lo cual va a ser una película Que en ciertos momentos Si esto está justificado Para que Ello sea la imagen Más potente Y nos la podamos creer Pues puede molar más Este señor Ben Meckler Es escritor Director De películas televisivas Lo cual no es un don nadie ¿Vale? Tampoco es que sea Martín Scorsese Pero bueno Es alguien Lo cual Bueno Él de hecho Es bastante Por lo que he visto En su Twitter Lo podéis comprobar vosotros Es bastante Le gusta mucho el género Y es bastante fan de Marvel Lo cual que Digamos Alguien que a lo mejor Tira más por Marvel Tenga esta opinión Pues llama ¿No? Pero esta es la tocha Esta es la tocha Esta es la tocha Zach Pen ¿Vale? Aquí lo pone Escritor Director Productor Ha participado Como digo en X-Men 1 X-Men 2 Ha participado también Creo que de forma indirecta En Ready Player One O sea ya alguien Alguien tocho Con el verificado De hecho su tweet Como estáis viendo Recibió mucho apoyo Y dice Tuve el placer de ver El Snyder Cut En IMAX O sea que este señor Ha tenido acceso anticipado De una forma u otra Ha habido mucha gente Que lo ha visto ya O sea Supuestamente No pueden salir Hasta tal día Como he dicho Pero hay ciertas personas Pues que han podido comentar Por las redes De hecho Conozco el caso Que ahora os comentaré De varios Que les ha pasado una cosa Pero mira Tuve el placer de ver El Snyder Cut En IMAX Que gracias a Zack Snyder O sea Zack Snyder Le ha dado el acceso O sea este tweet Es más que oficial Este es un trabajo Completamente diferente Una nueva película Una película épica Es tan épico Que te da escalofríos Y te deja un nudo En la garganta Es todo lo que la gente Quería y más Y aquí dice Refiéndose a Young XL Que es el compositor Demasiado épico Así que a veces Me sentía abrumado Young XL No interpretó la partitura en vivo Tengo muchas críticas Zack deletrea su nombre Mejor Que Pero todavía tiene una letra extra Tenía alguno más Bueno Menciona un poco Lo que es La parte interna de la película Aquí vamos a ver que dice Si eres fan de Zack Snyder Y de C Las posibilidades de que no te guste Snyder Cut Acercarse es cero Si te gustan Werner, Ernesto y Nessie Te recomiendo Tal Es solo Tan matemáticas Bueno Eso no sé Pero vamos Que si eres fan de Snyder Yo No es que sea fan A ese punto no Pero me gusta mucho Snyder A mi 300 Me encanta su mejor obra para mi El hombre de acero Me encanta Me parece un peliculón Lo cual Esto es lo que nos quiere decir Que vamos Si te gusta Snyder Esta película te va a flipar Que más dice por aquí Dos veces Y en realidad volví corriendo del baño Pero perdí casi un minuto completo Para encontrar una puerta abierta La otra estaba en intermedio Este señor Que pregunta La he hecho La real cuestión es Si ha ido al baño Claro Pues son cuatro horas Bueno La he hecho dos veces y tal Y dice A ver que dice por aquí Realmente no Tiene todo un lugar Un faro y solo Y dos personajes Por Willem Dafoe Fue genial Bueno No sé que le está preguntando Pero es épico Vale Está ahí Mandando un poco de indirectas Bueno Pero que en resumidas cuentas Vale Este es el tweet Y este señor Es alguien de peso Y alguien muy de Marvel Como he dicho Podéis buscar información De este señor Que yo lo he hecho Como digo Guionista Etcétera De Marvel Y ahora yo os voy a dar Mi opinión De lo que he leído De muchos tweets Vale Fiaros de mi Coño Que yo no os tengo Yo no os tengo Por qué vender la moto Pero que esas personas Creo que al No haberles pasado El formato oficial Como ha hecho Zack con Zack Pen En este tweet Pues creo Que sus tweets Han sido borrados Han sido como bloqueados Es como que Warner O quien sea Quien esté ahí No lo permite Estas personas En sus medidas cuentas Dicen que la película No tiene que ver Con la de 2017 Que es muy épica Que es Un cóctel explosivo De espectáculo Y que la gente Se va a quedar Con ganas de más Ese es el resumen Entonces me fío Yo sinceramente Me fío mucho de todo Porque todas las personas Están concordándose Un poco lo mismo Y yo os hago La gran pregunta De este vídeo Que os va a poner La piel de gallina Y creo que Es la gran pregunta Porque yo voy a ser sincero Si el día que se haga la peli A mi la peli Me parece una mierda Que no creo Lo diré O sea Yo quiero que penséis Que en este canal Esto es un canal de cine Donde el género de superhéroes Como siempre digo Es uno de mis géneros favoritos Y lo amo Tengo aquí infinidad de cómics Infinidad de cosas Infinidad de vídeos Que hemos hecho Del género de superhéroes Retrocríticas Heroicas Lo sabéis más que de sobra Pero yo aquí Quiero Y siempre quiero transmitir Mi objetividad Casi al Cien por cien O sea Por mucho que a mi me gusta una peli O un personaje O sea muy fan de algo Si hay algo ahí que esté mal Yo intento comunicarlo Para que vosotros Valoreis El mejor criterio Y mejor opinión posible Ser lo más objetivo posible Creo que es muy adecuado Y más cuando se trata De una película Que va a jugar mucho Con eso Con el espectáculo Con la epicidad Y eso a veces Nos puede nublar De fallos en la narrativa De fallos en la dirección En el montaje Entonces yo os traeré A mi mejor opinión ¿Vale? Unas primeras impresiones Luego una crítica Ya sincera Etcétera Os digo todo esto Porque quiero que lo tengáis En cuenta En el momento que suba los vídeos Y porque Yo creo que a estas personas Les ha dado tiempo Un poco A masticar A pensar Antes de poner el tuit De hecho este tuit Como estáis viendo Ha recibido un montón de apoyo 8000 me gustas 2000 RT De hecho es la opinión Supuestamente Más sólida Como digo Hay muchas más opiniones Que están circulando Por redes Pero yo no Os las quiero enseñar Para no engañaros Y porque no son oficiales Y me puedo meter en un lío Pero si que os hago un resumen De lo que están diciendo Yo la conclusión Y la gran pregunta Que os quería hacer Que se me ha olvidado Por completo O la he dejado de lado Porque me enrollo mucho Y os hablo de muchas cosas Es ¿Realmente? ¿Qué hubiera pasado? Si esta película Si es lo que es Porque yo no puedo Traeros una opinión Hasta que no la vea Pero viendo por donde van Los tiros Que me lo huelo ¿Qué hubiera pasado Si se hubiera estrenado en 2017? En el momento Que se tenía que ver Estrenar Y como está ahora ¿Qué hubiera pasado? Que se hubiera adelantado A los Avengadores Que se hubiera adelantado A Infinity Y a Endgame Que son dos películas Sobre todo Infinity Ya lo sabéis ¿Qué hubiera pasado? Que Warner Se ha autoboycoteado Digamos Autopegado un tiro A sí misma Como empresa Pudiendo haberse anticipado A Marvel Studios Es un hecho Y esto creo que va a ser La respuesta Que luego muchísimos fans Pidan ¿Vale? Yo ya sabéis Yo no apoyé el corte No por nada Yo hago mi contenido Aquí de mi canal de cine Mis críticas y mis cosas Y yo cuando se anunció Lo del corte Me alegré Dije oye Pues si sale adelante Y yo lo apoyaré Dentro que pueda De hecho el otro día Le dediqué un directo ¿No? Yo siempre apoyaré El corte de cualquier director No el de Snyder O sea Todo director Tiene que tener Su visión de su película Y si su productora Empresa O con quien trabaje Le corta la película Y no su película Que luche por esta En este caso El caso de Snyder Ha sido histórico Porque estamos hablando De un género Y una base De fanbase Tan brutal Como es DC Universe Y como es un poco Batman, Superman Todo esto ¿No? Entonces esto ha supuesto El boom absoluto Y aparte porque Lo que le han hecho a Snyder Ha sido una vergüenza Absoluta Y una denigrancia total A un director Que perdió a su hija Y demás ¿No? Entonces Claro Aparte de esa gran pregunta La otra gran pregunta es ¿Qué pasará? Porque la película Va a ser un éxito Eso se sabe La película Yo ya pronostiqué Que probablemente Va a hacer récord Y seguramente Ya al día siguiente De hecho Ya hay hashtags Ya vamos a ver hashtags De la Justice League 2 Ya hay hashtags De Restore Universe Snyder Que se restaure El universo de Snyder Lo cual la película Va a ser un éxito Sin precedentes ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se irá HBO Max? ¿No se irá? ¿Se va a centrar en otros proyectos? ¿Lo va a fichar Otra plataforma? ¿Qué va a pasar con esto? Esta es la gran pregunta De hecho tengo más morbo y ganas Por saber qué pasa Porque me da la sensación De que la película Nos vamos a quedar con ganas de más Van a quedar muchas cosas en el aire Y como ya he hablado Con varias personas entendidas Y como se ve Esto va a ser Como una especie de Vengadores 1 Como En Marvel Vengadores 1 Esto sería Vengadores 1 Y un poco de Infinity quizás ¿No? Lo cual faltaría En dos películas más Y en la tercera película Supuestamente sería El enfrentamiento con Darkseid A lo Thanos Y etcétera Y en la segunda Mejor tendríamos otro villano Otro general Otro súbdito De Darkseid Como es Stephen Wolf Etcétera ¿No? Entonces Claro ¿Qué va a pasar ahora? Es la gran pregunta Vienen meses de muchas noticias De muchos rumores De muchas Nuevas ¿No? Ya veremos cómo sucede esto Las comentaremos Cuando sean oficiales En este canal Y haremos debates como siempre Y bueno Pues sin más Cinéfilos Estas eran Las primeras Reacciones Impresiones Llámalo X Del corte de gente Que la ha podido ver Como digo En unos días Ya saldrán los oficiales Pero los tiros Van a ir por ahí Épica Nada que ver con la de 2017 La gente se va a quedar Con ganas de más Y entretenimiento A niveles buenos De calidad Así que creo que Se puede venir una Pelintop De DC Creo que se puede venir Esa película de DC Tan esperada Grupal Que llevábamos muchos Sin disfrutar Porque películas de DC Grupales Han salido todas Una puta mierda Aves de presa Una mierda de película Escuadrón suicida Una película fallida En fin Bueno Escuadrón suicida La de Yisgan Este año Veremos si es el bombazo O sea Este puede ser el año De las películas grupales De DC El corte de Zack El Escuadrón suicida La de Yisgan Ojito Por fin Por fin ya empezamos Porque individualmente Películas han salido Muy chulas Sazán Aquaman Etcétera Pero bueno Tenéis el top Como he dicho En mi canal que subí Así que hasta aquí Mi opinión Mi reflexión La opinión De las primeras reacciones Espero que os haya gustado Si sois nuevos Os invito a que os suscribáis Al canal que pertenezcáis A Sitocinema Donde subimos muchísimos vídeos Donde hacemos debates Y nos vemos Mañana Domingo Si no mal recuerdo 14 De marzo A las 10 de la noche En el programa especial En el que hablaremos De Warner Del corte Y de la segunda parte futura De Justice League Bienvenidos Un abrazo Las redes sociales Twitter e Instagram Abajo en la descripción Que el hype nos acompañe Y esta semana Campanita Activada De notificaciones Que se ven en muchos vídeos Del corte Primera reacción Crítica y demás Muy atentos Chao Chau